Música Minutos antes de las 7 de la mañana de este lunes se recibió el reporte a 066 emergencias que en el interior de las instalaciones de la secundaria general número 1 Francisco Villa se encontraba una bomba. Esto alertó inmediatamente a Policía Municipal que se encuentra precisamente en la parte trasera de la escuela. Llegaron con los trabajadores a quienes les comentaron sobre el reporte, realizando un operativo en conjunto con Protección Civil y Bomberos del municipio. Por varios minutos permaneció cerrada la avenida Orozco y Berra, así como la calle Ignacio Burunda, por parte de Tránsito Municipal. Se revisó salón por salón, así como la periferia del lugar, con la finalidad de encontrar algún artefacto extraño. Como se les decía en el reporte, Osaver se trataba solo de una broma de mal gusto, hecha tal vez en la víspera de los exámenes finales por algún estudiante que no alcanzó a prepararse como se debía y por eso se le ocurrió inventar esto. Después de casi una hora, ante la mirada sorprendida de los jóvenes y de algunos papás por la movilización realizada, comenzaron a ingresar al plantel, pasando por un filtro donde se revisaba mochila por mochila. Solo se encontraron algunos artículos que saben que no deben ingresar. Todo quedó en una falsa alarma. Sí, mira, más o menos como a las 6.40 llega un elemento de seguridad pública informando que había una amenaza de bomba, entonces nosotros en ese momento ya empezamos a ver que llegaron las unidades, los elementos de la fuerza táctica, empezaron a movilizarse, a checar salones, a ver por todas las gradas y definitivamente no encontramos nada. Ya de ahí ya se trasladaron a revisar algunos alumnos para poder, ya que estuviera limpia la secundaria, dejarlos entrar. ¿En ese momento no había ningún alumno en el interior del plantel? No, ningún alumno, ni personal, porque en el momento que llegaron las fuerzas tácticas los retiramos. ¿Se aprovechó también para hacer lo que es la operación mochila? Así es, también para eso quitar, no sé, algún elemento de los alumnos que luego suelen traer que no son adecuados. Entonces ya está todo bien, ¿las clases se normalizan? Las clases se normalizan igual, en el mismo horario, no hay ningún problema, estamos libres de cualquier efecto secundario que pudiera haber. Rafael Trigueros, Vía Noticias. ¡Suscríbete al canal!